Vamos a hacer el tope de riar, ria, pitar, lentito y arañando el palillo. Con la uña arañamos el palillo, no damos con la yema del dedo, ¿vale? Arañando, 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 4. Araño, 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 ca. Y, ca. Otra vez. 1, 2, 3, 4, ca. 1, 2, 3, 4, ca. Y, ca. ¿Ok? Despacito. Otra vez. Ria, ria, pitar. Otra vez. Ria, ria, pitar. Va pasando estas cosas. ¿Ven? Ahí colocáis. ¿Vale? Intentamos arañar un poquito más rápido. ¿Lo hago yo primero? ¿Lo escucháis? Sí. A ver, hacemos. Ria, 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 pita. Ria, ria, pita. Ria, ria, pita. Ria, ria, pita. Arañando el palillo. ¿Sí? Siempre arañando el palillo. Lo hacemos seguido. Lo hacemos seguido. Lo hago yo primero. Ria, ria, pita. Yo primero. Ria, ria, pita. Ria, ria, pita. Ria, ria, pita. No más. Ria, ria, pita. Ria, ria, pita. Ria, ria, pita. Ria, ria, pita. Vale.